Principios básicos para la vida, sexto principio, el principio de libertad. Déjame hacerte, como siempre, un pequeño resumen de lo que hemos visto y cuando vayamos a entrar al principio vamos a leer unos pasajes y vamos a orar también. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Hemos hablado del diseño de Dios, hemos dicho que cada uno de nosotros fuimos diseñados de una manera especial por Dios y hemos sido puestos en lugares también especiales. Las circunstancias que nos pasan han sido diseñadas por Dios para tratar con nosotros y forjar nuestro carácter. Así es que Dios quiera y ahorita Dios esté poniendo el Espíritu Santo en tu mente. Cualquier cosa de la que estás pasando ahorita buena o no tan buena, agradable o no tan agradable, que puedas decir, bueno, Dios lo está permitiendo para tratar con algo. Me diseñó especialmente, específicamente para lidiar con esto, para poder pasar esto que estoy pasando. Esto tiene que ver con ser agradecidos y con autoaceptarnos, poder aceptarnos en el diseño que hemos sido creados. Lo tienes ahí en tus hojitas. Después hablamos del principio de responsabilidad. Somos responsables ante Dios, de cómo respondemos ante las circunstancias que nos están sucediendo, lo que nos está rodeando. Ah, perdón, me brinqué uno, ¿verdad? El de autoridad. El principio de autoridad. Hemos sido puestos bajo autoridad y en algunas circunstancias tenemos autoridad sobre otras personas. Dios nos diseñó para estar en autoridad o para estar bajo autoridad. Es parte del diseño de Dios. La idea del diseño de Dios es que a través de la autoridad que tenemos o que vamos a tener que respetar y que honrar, su nombre sea exaltado, su nombre sea, la reputación de Dios sea levantada y la meta de Dios sea cumplida. Hay dos consecuencias con esto, castigar el mal o alabar el bien. Porque si no respondemos de una manera correcta, si no nos sometemos a la autoridad o no ejercemos autoridad, en algún momento vamos a tener que ser castigados por ese mal, porque para eso está la autoridad. O también vamos a ser honrados porque estamos ejerciendo bien la autoridad o porque estamos sometiéndonos bien a la autoridad. Repito, eso tiene que ver con mantener la reputación, la buena reputación de Dios delante de los hombres. Cumplir la meta de Dios, honrar a Dios y eso genera en nosotros una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Después hablamos de la responsabilidad, la forma en la que respondemos a Dios. Es nuestra responsabilidad responder a Dios correctamente. Y respondemos a Dios a través de nuestra respuesta a los hombres, a través de cómo nos movemos en las circunstancias que nos rodean. ¿Cómo podemos tener siempre una buena respuesta manteniendo la fe que Dios nos ha dado y teniendo una limpia conciencia o manteniendo también una limpia conciencia? Ahora, hablamos mucho de eso. Después hablamos del sufrimiento. Creo que, no sé si en las hojitas, ah no, está bien. Después hablamos del sufrimiento. A través del sufrimiento Dios forja nuestro carácter conforme al carácter de Jesús. Bien rápido, seis cosas para que sirva el sufrimiento. Nos recuerda que nos hemos alejado de Dios. Muchas de las situaciones en las cuales sufrimos es porque estamos violando principios de Dios. Estamos yendo en contra de su voluntad. Y Él nos está permitiendo que suframos de una manera amorosa para decirte tienes que volver a mí. Si estás sufriendo hoy, si hoy estás triste, si hoy estás padeciendo algo, deberías preguntarte, ¿en qué le estoy fallando a Dios? A veces pueden ser cosas muy sencillas que no nos hemos dado cuenta. A veces pensamos que el mundo entero está en contra de nosotros, pero somos nosotros los que estamos cometiendo un pequeño error. Al no ser totalmente honrados, al no ser totalmente leales, al no ser totalmente fieles. ¿Qué está pasando en mi vida para que esté sucediendo esto que está pasando? Si es por la causa de Cristo, si es porque has predicado a Cristo, eso es normal. Los apóstoles lo vivieron hasta la muerte. Pero si no estás sufriendo por causa de Cristo, quiere decir que hay algo en tu vida que tal vez tienes que venir delante de los pies del Señor y decirle perdóname y ayúdame. Eso desarrolla el crecimiento espiritual, nos acerca más a Dios. Dios nos ayuda a mirar las cosas de arriba, solamente a poner nuestros ojos en Él, como lo acabamos de cantar. Purifica nuestras motivaciones, nos enseña a tener buenos motivos para hacer las cosas que hacemos. El sufrimiento fortalece nuestra fe. El sufrimiento es un método eficaz que Dios usa para que evangelicemos a otros, para que compartamos nuestra fe con otros. Para poder lograr todo esto, hace falta el principio de propiedad. Tenemos que aprender el principio de propiedad. El principio de propiedad, como hablamos la semana pasada, es ceder todos nuestros derechos a Dios. Ceder todos nuestros derechos a Dios. Dinero, posesiones, hijos, el cónyuge, la salud, los sueños, las pasiones, las debilidades, los temores. Todo lo que tú eres, todo lo que tú crees que tienes derecho, porque eres tú, es dárselo a Dios, para que Él haga contigo lo que Él quiere hacer. Si eres un hijo de Dios, creo que debes estar dándote cuenta de lo que Dios demanda de nuestras vidas, a través de estos principios que hemos visto. Si no lo estás viendo, quiero animarte a que vayas y repases un poquito otra vez los videos de cada mensaje, porque Dios nos está llamando para que podamos ser alguien diferente en esta sociedad en la que vivimos, para que en realidad podamos brillar, para que en realidad hagamos el trabajo que nos corresponde hacer. A cada persona que nos crucemos en la calle tiene que saber que somos hijos de Él. Por nuestras palabras o por nuestras acciones, tenemos que marcar la diferencia. Si la iglesia de Dios no marca la diferencia, entonces es una iglesia vana. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de Dios y tenemos que empezar a marcar la diferencia en nuestra casa. Porque ahí es donde sacamos el cobre en realidad. Ahí es donde mostramos quiénes somos. Ahí tenemos que empezar a marcar la diferencia. Hacerlo afuera es más fácil. Hacerlo afuera es muy fácil. Decir a la gente lo que quiere escuchar y lo que sabemos decir para que nos vean bien es muy fácil. En la casa. Y ahí es donde tenemos que empezar. Ahí tenemos que aprender que las circunstancias que nos están pasando en la familia son creadas por Dios. Que yo tengo la autoridad en la casa o estoy bajo autoridad en la casa porque Dios así lo ha decidido. Tengo que aprender a responder en ese momento. Si estoy sufriendo es porque hay algo que hay que corregir. Seguramente, si es que no está en realidad siendo exaltado Cristo, si es por causa de Cristo, es normal el sufrimiento. El mundo no quiere a Cristo. Cuando me refiero a cristianos, si somos cristianos, lo he dicho muchas veces pero solamente espero estar claro otra vez. No me estoy refiriendo a denominaciones. No me estoy refiriendo a aquellos que se ponen un nombre con cierto tipo de gobierno, cierto tipo de actividad para decir que son hijos de Dios. Eso tiene que ver con una relación con Dios. Cuando yo pienso y te digo yo creo que tú eres un cristiano es porque creo que tienes una relación íntima con Dios. Si no hay esa relación íntima con Dios, no eres un cristiano aunque vayas a una iglesia que diga que tienes fe cristiana. Así es que primero que nada hazte esta pregunta ¿soy en realidad cristiano? Es decir, tengo una relación íntima con Dios. Como te das cuenta, hay formas fáciles cuánto tiempo lees la Biblia, cuánto tiempo oras. Si no haces eso no tienes una relación con Dios. Es como cuando quieres tener una novia pero no le hablas. No puedes tener una relación con la muchacha o con el muchacho si no le hablas. Tienes que hablar con Dios y tienes que abrir tu corazón porque tal vez le hables a la persona pero nunca le has dicho te amo o no hay una relación de amor solamente son compañeritos de nada sirve. No es una relación es una amistad tal vez. Eres amigo de Dios o eres en realidad hijo de Dios. Voy a poner este paréntesis en la predicación pero para que seas hijo de Dios tienes que reconocer que Él siendo Dios estando en su trono celestial bajó a la tierra se tomó un cuerpo como el nuestro para pasar los mismos padecimientos que nosotros sufrimos tener las mismas tentaciones y un día siendo el perfecto y cumpliendo su vida perfecta lo que nosotros no hemos podido hacer porque somos pecadores Él tomó nuestro lugar en la cruz. Antes se sacrificaban animales para pedir perdón y Dios dijo estoy hastiado de eso porque ustedes ya no le tienen valor a eso. Ahora tengo que matar a un hombre pero tiene que ser un hombre perfecto por eso tenía que ser Dios. Dios se hizo hombre y tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario y murió ahí para pagar nuestro pecado para librarnos de la condenación del pecado. Lo maravilloso es que no nada más pagó nuestra nuestra libertad sino que resucitó para darnos una nueva vida. Para ser cristiano tienes que creer eso eso que hizo Jesús y tienes que arrepentirte entonces de ser pecador porque le hemos fallado tienes que venir delante de Él y decirle Señor por favor perdóname porque soy pecado. Arrepentimiento quiere decir voltearte 180 grados y ir en la dirección contraria. Si te vas a arrepentir de tus pecados tienes que dejar de pecar. Nuestra naturaleza no nos permite hacerlo nos hace que pequemos pero su espíritu nos ayuda para que no pequemos. Ser cristiano entonces es creer en Jesucristo en la obra de Jesucristo y comprometerte comprometerte con Él no solamente decirlo comprometerte a vivir una vida santa para Él y aunque sabes que vas a caer porque somos débiles confías en que Él te va a ayudar plenamente confías por eso le cedes todos tus derechos eso es ser cristiano y espero que cada uno de los que estamos aquí podamos decir soy cristiano no porque vienes a la viña no porque exististe mucho tiempo en la iglesia porque tienes una relación íntima con Dios porque le has pedido perdón por tus pecados y le pides perdón diariamente por tus pecados y porque confías en que el Espíritu Santo te está dirigiendo para que vivas una vida agradable delante de Él y ejemplar delante de los hombres así es que si dices que eres cristiano debes estar viviendo ya mucho de lo que hemos estado hablando o empezando a vivir eso mucho de lo que hemos estado hablando hoy vamos a ver el principio de libertad el principio de libertad y es la primera respuesta que tienes que poner ahí en tus en tus hojitas el principio de libertad permíteme orar y vamos a la escritura a leer dos pasajes de la palabra de Dios Señor ayúdanos por favor y háblanos hoy a nuestra mente y corazón trata con nosotros enséñanos que es lo que quieres de nosotros pon tus palabras en mi boca Señor y sé tú quien hable por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos amén Gálatas capítulo 3 del 13 al 23 no sé si los puse daño o no perdóname porque el Alzheimer me está afectando mucho y se me olvida hacer algunas cosas parte de la edad Gálatas capítulo 5 versículo del 13 al 23 digo pues para situaciones como estas que al pastor se le olvida ponerlo en la pantalla y bueno no está si está no está lo puede buscar pero sería muy complicado no lo hagas para eso tienes que traer tu Biblia este es otro paréntesis lo que ponemos en la pantalla es para facilidad de los nuevos que vienen y que no conocen la Biblia y que puedan estar ver lo que decimos pero para los que ya somos de aquí tienes que traer tu Biblia para que veas lo que dice la Biblia para que compruebes lo que dice el pastor y para que sea una buena práctica para que la semana la pueda seguir usando Gálatas 5 13 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si te identificas con algunas de ellas entonces tienes que ir al Espíritu de Jesús lo necesitas más del fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley vamos ahora a primera de Pedro capítulo 2 primera de Pedro capítulo 2 de los versículos del 15 al 21 porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios honrada a todos amada a los hermanos temed a Dios honrada al Rey criados estad sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente pues que gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas esta es palabra de Dios el principio de libertad y en estos dos pasajes se ha hablado un poquito de eso el principio de libertad no es el derecho de hacer lo que yo quiera el principio de libertad es hacer lo que debo de hacer ¿me expliqué? libertad no es el derecho que tengo de hacer lo que a mí se me venga en gana libertad es ejercer el derecho que tengo de hacer lo que debo de hacer no es lo que quiero sino lo que debo leímos ahorita en el pasaje de en Efesios 3 versículo 16 Pablo también escribió a una iglesia le repetía a veces lo que tenía que decirle a la otra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor escucha esto seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios lo que Pablo estaba orando él estaba orando para que Dios os dé conforme a sus riquezas lo del primer versículo que seamos fortalecidos en el hombre interior y podamos responder de una manera correcta como debemos responder que podamos en realidad ejercer nuestro derecho de libertad a hacer lo que debemos hacer y no lo que queremos hacer generalmente en estos momentos es cuando el Espíritu Santo empieza a recordarte en tu mente y espero que existe sucediendo algunas cosas en las que dijo debería hacer esto o es lo que quiero hacer de Dios debo tomar ese trabajo o es lo que yo quiero hacer debo reclamarle a esta persona o es lo que yo quiero hacer debo quedarme callado o es lo que yo quiero hacer y empiezan a venir algunas circunstancias en las que Dios te dice en la que tú estás pensando es lo que yo quiero hacer o es la libertad que tengo de lo que debo hacer el apóstol el apóstol Pablo oraba por esta iglesia para que pudieran conocer la anchura la longitud la grandeza del amor de Dios y para que con eso fueran llenos de toda la plenitud de Dios y entonces supieran que es lo que tienen que hacer para que sus motivaciones sus deseos se quedaran atrás y en realidad las motivaciones de Dios la reputación de Dios la meta de Dios sea la que se alcanzara cuando ellos hagan lo que tienen que hacer por deber y no por placer el apóstol Pedro también dijo primera de Pedro lo leímos ahorita en versículo 15 la voluntad de Dios es que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos la pregunta es qué es el bien el bien de lo que yo juzgo que está bien o el bien que o Dios determina qué es el bien el bien es que tú te sientas a gusto o el bien es que aunque te sientas mal tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas para poder tener esa respuesta tienes que conocer a Dios tienes que tener una relación íntima con Dios porque si tú no sabes lo que Dios quiere si no tienes una relación buena con Él tú nunca vas a saber que es lo que Dios quiere y siempre vas a estar diciendo que lo que tú quieres es lo que Dios quiere de ahí es tanta denominación que ha salido porque la gente dice yo creo que a Dios le gusta que lo alabemos de esta manera no así como lo hacen ellos así de esta manera y se inventan una nueva manera de hacerlo porque así se sienten a gusto pero es como ellos se sienten a gusto no como Dios quiere que lo haga no estoy criticando que algunas cosas sean buenas o malas estoy diciendo que hay algunas personas que ponen en primera instancia sus motivaciones sus deseos a lo que en realidad Dios quiere hacer cuando le cedemos nuestros derechos a Dios le estamos diciendo no te voy a reclamar nada de lo que tú quieras hacer conmigo porque tienes el derecho de hacerlo no te voy a cuestionar porque lo haces solamente lo voy a hacer y tenemos toda la libertad de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos esa es nuestra libertad por eso decía que tal vez no te va a gustar lo que vamos a hablar hoy porque estamos acostumbrados a que nos digan en Cristo tienes la libertad de hacer lo que quieras hacer si puedes fumar si quieres o tal la coca hace más daño si toman mucha coca que un cigarro o que una cerveza no estoy otra vez juzgando que es bueno o malo estoy diciendo que hay gente que se lo toma de esa manera entonces tú puedes hacer lo que quieras oye pero en la cultura donde vives si tú haces eso la gente va a pensar que no eres un cristiano cristiano ah no importa yo tengo la libertad de hacerlo hay a su problema ellos son ellos son débiles en la fe y no saben que Dios ha purificado todas las cosas pero la enseñanza real es que si tú siendo fuerte haces caer a uno de ellos tú vas a bajar la consecuencia porque estás aquí no para disfrutar lo que Dios te ha dado sino para disfrutarlo cuando cuando lo lo haces que otros lo puedan valorar que sea identificación para ellos lo estoy explicando espero no estar les revolviendo Pedro nos dice que que Jesús nos dejó un ejemplo leímos ahorita también versículo 16 no lo leí como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios y más adelante dice Cristo vino a dejarnos un ejemplo para que nosotros también lo hiciéramos para que sigamos sus pisadas la vida cristiana es ser como Cristo por eso enfatizamos a cada ratito con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí lo que ahora ves que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios por eso decimos que somos templo del Espíritu Santo por eso decimos que tenemos que hablar como Jesús pensar como Jesús perdonar como Jesús amar como Jesús porque Él es el que está viviendo nuestra vida no somos monigotes no somos muñecos de Él Él está viviendo nosotros para enseñarnos cómo se vive una vida plena porque para eso fuimos creados pero el pecado y las circunstancias de la vida nos hacen cuestionar lo que Jesús hace la clave para poder desarrollar y para poder vivir este tipo de libertad es la siguiente respuesta es andar en el Espíritu alguien diría caminar en el Espíritu otra palabra es dejar que el Espíritu viva nuestra vida la clave para poder lograrlo es dejar que que papá te lleve o que el hermano mayor te lleve hay un pasaje en la Escritura que dice que si enseñas al niño desde su juventud cuando fuera viejo no se va a apartar del camino como cuando agarras a un niño chiquito y le estás enseñando las cosas que debe de hacer y sueñas como papá que en un futuro él diga mi mejor ejemplo fue mi papá no siempre es así pero soñamos con él estás enseñándole al niño a que siga un buen camino nosotros en nuestra vida espiritual la forma en la que Dios hace eso es andando junto al Espíritu caminando junto al Espíritu dejando que el Espíritu viva nuestra vida nos hable nos aconseje nos exhorte nos regañe nos corrija a través de la palabra de Dios andar en el Espíritu tiene una consecuencia que es la siguiente respuesta que tienes ahí andar en el Espíritu tiene una consecuencia Galatas 5.16 Galatas 5.16 andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne lo que está diciendo es que caminar junto a Dios de la mano de Dios guiado por Dios se aleja totalmente de la forma en la que el mundo piensa tienes que ir en contra de lo que el mundo piensa el internet y las redes sociales que son muy buenas para poder difundir muchas cosas lamentablemente están siendo utilizadas en su mayoría para difundir el pecado para difundir lo que va en contra de Dios ayer estaba viendo la película de Star Wars la última película de Star Wars y ya cuando está terminando y están festejando y llega la protagonista no sé cómo se llama nunca me aprendo los nombres pero llega a saludarse con todo ello y están ahí saludándose todos abrazándose y hombres con monstruos y con seres de otros planetas y todas las que tú quieras de repente pasan una escena donde dos mujeres se besan es muy rápido pero aún en Star Wars se ponen esos mensajes subliminales y estaban festejando es amor en Argentina los hombres se besan es algo normal en su cultura si fuera normal de la cultura sí está bien no hay por qué criticarlo lamentablemente hoy sabemos que eso es parte de la cultura que se quiere extender en todo el mundo y no como un beso de amistad sino como algo más íntimo lo cual va en contra de lo que Dios diseñó y creó todo esto es para decirte otra vez andar en el Espíritu caminar con el Espíritu dejar que el Espíritu viva nuestra vida nos va a llevar a ir en contra del mundo en contra de la carne satisfacer los deseos de la carne se ve reflejado es la siguiente respuesta en las acciones que leímos ya en Gálatas la respuesta es reflejado ¿cuáles son las acciones de la carne? adulterio adulterio físico sí tener relaciones con una persona que no es tu esposa o tu esposo pero también adulterio es cuando cuando crees en otro Dios cuando tienes relación con otra cosa que toma el lugar de Dios Dios lo pone como adulterio estás adulterando contra mí porque nuestras relaciones es entre nosotros y tú estás poniendo una relación con otra persona fornicación es algo similar tiene una connotación sexual pero es una relación muy íntima cuando tienes una relación con otra cosa que no es Dios las cartas el horóscopo la dianética cualquier cosa esotérica que compite con Dios creada por el hombre porque en realidad son creaciones del hombre estás fornicando en contra de Dios no se diga claro de lo físico y de lo material de la carne ¿verdad? inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras algunas son mentales otras son físicas algunas las piensas y son en tu interior otras las llevas las llevas a a que se materialicen contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías cosas semejantes a estas cosas que le dan placer al cuerpo que que abusan de otras personas las consideran objetos y por eso abusa de esas personas y las usa solamente para darte placer a ti los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios si alguien viene a ti y te dice yo hago esto yo peco de esta manera esta es mi forma de vida me vas a condenar entonces por hacer eso la respuesta yo no te condeno tú te condenaste la Biblia dice que tú te has condenado por querer hacer eso pero no dices que la salvación es por gracia no importa lo que haga no es por obra si es cierto la salvación es por gracia no importa lo que hagas pero lo que haces demuestra lo que crees si tú vives de esa manera es porque tú crees que esa es la manera en la que debes vivir y eso va en contra de lo que Dios estableció entonces lo que tú crees no es lo que lo que Dios dijo no crees en Dios cuando Jesús vino al mundo y él vivió una vida perfecta él puso un poquito más complicado todo esto porque lo llevó a otro nivel te voy a poner algunos ejemplos ya lo hemos hablado el apóstol Pablo habla de que una de las manifestaciones de la carne es el adulterio y ahorita decía pueden ser cosas físicas y espirituales pero Jesús dijo si tú miras a alguien con deseo ya adulteraste con esa persona no solamente es que lo hagas físicamente no solamente es que que espiritualmente estés creyendo pues es algo de tener una relación con otra persona es el el simple hecho de que la motivación que hay en tu corazón te genere a pensar algo en eso si pensaste algo de alguien ya estás adulterado inmundicia tiene que ver con suciedad porquería basura cuando vives cuando vives de una manera que no es digna de no sé si era la abuelita de mi esposa o alguien decía una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino o sucio lo pobre y lo sucio no se relacionan podemos tener de escasez de acoso pero podemos ser íntegros podemos ser limpios inmundicia tiene que ver cuando uno es reprochable se acuerdan que hablamos en uno de los principios que el que tengas una limpia conciencia no es que los demás digan porque es fácil hacer que los demás digan que somos buenos es fácil dar la cara en la calle y que nadie sepa cómo están las cosas en casa es fácil hacerlo pero lo interesante es que eso a Dios no le afecte eso no le importa porque él sabe cómo eres tú lo importante es que tú le puedas decir a Dios mira Señor soy íntegro siempre que hablo de esto me acuerdo de un pastor Natividad Ramos era algo de su negocio pero me impactó como lo dijo él trabajaba para una compañía que en México es la Comisión Federal de Electricidad y en esas compañías gubernamentales hacen concursos para ver quién va a hacer la obra y a él ganó un concurso y le dieron una obra pero son muy estrictos tienen fechas de entrega y si tú te pasas penalizan al que lo está haciendo si el que tiene que hacer el trabajo no lo hace a tiempo le empiezan a cobrar a ellos le sale más barato le hablaron un día para decirle hay problemas con la obra y te estás atrasando y te vamos a empezar a cobrar así es que compró el primer boleto que pudo a las seis de la mañana para ir de Monterrey a México y cuando iba en el avión dice que él iba orando y le iba diciendo señor miren están limpias no he hecho nada malo con esta compañía no les he robado no les he robado nada más dinero no les he robado tiempo yo he cumplido con lo que con lo que ellos han establecido los retrasos que ha habido han sido consecuencia de otras personas que afectan a los demás tú sabes que yo no lo he hecho por negligencia llegó a las ocho de la mañana a la oficina de comisión federal de electricidad se registró con la secretaria y me dijo vengo a una reunión porque me citaron a la reunión y dijo ya se acabó la adelantaron a las siete pero es que yo venía a relar un problema y en eso creo que venía saliendo una persona y le dijo oye ¿qué pasó? no te preocupes el problema es de otro tú no tienes nada que ver aquí pero le habían hablado para decirle que él tenía la culpa y que le iban a cobrar el problema se solucionó sin que le estuviera presente Dios hizo su obra pero lo que me impactó fue la seguridad de él para decirle mira no me pueden reclamar esto puede ser persecución porque soy hijo tuyo pero no he faltado bueno a eso me refiero cuando cuando estoy tratando de de decirte cómo estamos delante de Dios cuando hablamos de inmundicia en realidad podemos decirle señor estoy limpio porque tú me has limpiado o o no soy tan limpio porque yo me he vuelto ensuciado nadie lo sabe nada más yo lo sé la cibia es un deseo excesivo apetito apetito de una cosa es desear algo con con ansias idolatría amor excesivo por una persona pero Jesús cada una de estas cosas las llevó más allá como el mentir Jesús dijo no nada más te digo que no mientas si le dices tonto a tu hermano junté dos cosas diferentes no le digo no mates gracias empezaba con el método Jesús dijo no mates a otros no te digo que no mates no le digas tonto el hecho de decirle necio tonto es lo mismo que es el mismo sentimiento que algún día te puede llevar a matar preguntémonos cómo está nuestra vida cristiana porque la libertad que tanto pregonamos la libertad que tanto cantamos no es para hacer lo que queremos para hacer lo que lo que debemos déjame darte algunas cosas que podemos hacer para desarrollar esta libertad para vivir en libertad número uno ahí donde dice abajo de nuestro compromiso cuál es nuestro compromiso para poder vivir en libertad colócate bajo la autoridad de la gracia de dios colócate bajo la autoridad de la gracia de dios esto es voluntariamente cede tus derechos a la autoridad de dios la autoridad de dios ejerce a través de su palabra a través de su espíritu a través de quienes están arriba tus padres tus jefes tus hermanos mayores o quienes tengan una injerencia contigo en algo romanos capítulo seis voy a leer este pasaje son algunos versículos es el más grande de todos sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado esto te ayuda para decir tú te puedes someter a dios porque tu cuerpo que estaba sometido al pecado ha sido crucificado juntamente con cristo ya no vivo yo cristo vive en mí así es que por eso yo puedo decirle no al pecado tengo toda la libertad para poder decirle no al pecado porque él ha muerto el cuerpo porque el que ha muerto perdón ha sido justificado del pecado se entiende eso si tú te consideras y sabes que has muerto a tu cuerpo y que ahora tú vives para cristo tú estás justificado del pecado tú ya no eres tú ya no eres declarado culpable del pecado alguien pagó por ti ya no eres más culpable ya no te van a llamar al juicio al juzgado para que digas oye qué pasó tienes que pagar aquí ya pagaron ya no tengo que pagarlo yo soy libre de eso y si morimos con cristo creemos que también viviremos con él si crees que moriste con cristo tenemos que creer que vivimos en él sabiendo que cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorará más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para dios vive así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para dios en cristo jesús señor nuestro tenemos toda la libertad de no pecar porque él vive en nosotros y nos ha dado esa esa libertad se nos había dicho alguna vez san agustín es algo que se ve en la teología en doctrinas de salvación él decía adán y eva tenían la libertad de pecar o de no pecar ellos podían escoger entre pecar y no pecar cuando escogieron pecar pasaron a otro estado ya no podían tener la libertad de no pecar ahora solamente podían pecar todo lo que hacía era pecado cuando cristo viene y nos perdona y nos rescata volvemos a tener la libertad para no pecar porque cristo vive en nosotros aunque tenemos la libertad de pecar todavía vamos a pecar pero tenemos la libertad de no hacerlo él está obrando en nosotros cuando estemos en su presencia no vamos a tener la oportunidad de pecar no vamos a tener la libertad de pecar solamente vamos a tener la libertad de glorificar a él ¿me explico? son más o menos hace mucho que no los veía cuatro etapas que le llaman en la vida del hombre algún día se las voy a traer bien escritas pero ahora nosotros nosotros en cristo tenemos esa libertad de no pecar porque cristo vive estoy reafirmando esto porque esto es lo único que tenemos para poder vivir la vida que dios nos ha dado cada día más en santidad para él y que no sea fácil decir bueno pues es que si ven todos los cristianos bueno pues es que es la moda de ahorita de la vida cristiana ¿verdad? hoy platicaba ahorita con Arnoldo hace ratito de una película pero básicamente lo que decíamos es la libertad que cristo nos da no es una libertad para que digas ah bueno pues hago lo que quiero entonces luego me arrepiento y con eso laco por el rey david estamos hablando del rey david ¿verdad? una persona como david si uno viera la vida de david diría esto no fue salvo esto no fue cristiano porque fue mujeriego porque fue adultero porque fue asesino pero sin embargo fue perdonado y eso no nos da libertad a nosotros para hacer lo mismo espero haberme explicado con eso a veces decimos ay es que es que la carne es débil esa es una una visión muy negativa de las cosas la carne es fuerte cuando el espíritu santo muera en ese cuerpo la carne es débil es falta de fe sabemos que tendemos al pecado tendemos a inclinarnos humanamente naturalmente al pecado pero ¿por qué siempre le creemos más a eso? ¿por qué siempre es más justificable es que la carne es débil por mi modo y por qué no dices pero el espíritu santo está en mí si puedo siempre nos podemos justificar para lo malo pero no para lo bueno Satanás es que le hicieron una brujería Satanás lo tiene bien bien agarrado y el poder del espíritu santo no tiene fuerza para liberarlo le creemos más a Satanás le tenemos más miedo cuando nos dicen algo de Satanás que cuando nos dicen de la obra que Dios está haciendo en la vida de alguien o en tu vida número dos lee la Biblia nuestro compromiso y lo que tenemos que hacer para poder desarrollar una vida de libertad además de estar bajo autoridad de la gracia de Dios es leer la Biblia la palabra de Dios nuestra única regla de fe y conducta mira lo que dice segunda de crónicas 26 5 esto te puede ayudar para prosperar en la vida y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová él le prosperó quieres que te vaya bien busca a Dios y la única manera de buscar a Dios es a través de su palabra cuando buscas a Dios y cuando conoces a Dios puedes obrar lo que él quiere que hagas para agradarlo para honrarlo la Biblia está llena de pactos la historia de la humanidad está reflejada en pactos y como Dios hizo pactos con el hombre y con la humanidad y los teólogos han visto que son figuras en las que el hombre también hizo un rey soberano tenía pacto con un rey inferior y la idea es te voy a conquistar pero si me eres leal te dejo vivir si eres infiel te mato y es una forma en la que Dios se ha relacionado con la iglesia con nosotros o con la humanidad soy Dios tú eres mi súbito me eres fiel vives me eres infiel mueres me eres fiel hay consecuencias buenas me eres infiel hay consecuencias malas para saber cómo tienes que obrar delante de Dios cómo tienes que comportarte tienes que conocer a Dios y es la forma más fácil de leer la Biblia todo el año pasado que estuvimos hablando de los mandamientos de Jesús 49 no lo vimos todos pero casi 42 o 43 de los 49 mandamientos de Jesús y no es que sean solamente 49 es que el autor había hecho 49 eran para desarrollar el carácter de Jesús en nuestras vidas pero para conocer el carácter de Jesús y poder vivir como Jesús tienes que conocerlo tienes que leer la Biblia perdón por la redundancia o por la redundancia como decíamos en México pero es para poder enfatizar lo que tenemos que hacer te lo he dicho algunas veces quieres conocer el corazón de Dios lee los salvos escritos por un hombre David que dice la misma Biblia tenía un corazón conforme al corazón de Dios Hechos 13 22 quitado este está hablando del rey Saúl se levantó les levantó por rey a David de quien dio testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón esto es Dios hablando David varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero quieres conocer a Dios sé como David quieres ser sabio lee los proverbios lee iglesia un libro libros escritos por el hombre más sabio del mundo proverbios capítulo uno versículo uno los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel para que los escribió para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura esto es para todos no para algunos permite que la palabra de Dios viva en tu corazón Colosenses 3 16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales lee la Biblia porque la Biblia te va a dar una razón de ser te va a dar un camino a seguir te va a dar gozo en tu corazón el Espíritu Santo va a usar su palabra para llenarte totalmente de la plenitud de Dios y no vas a necesitar nada más para vivir número 3 no dejes de congregarte asiste y participa en la iglesia somos un cuerpo nos necesitamos unos de otros Dios nos creó para vivir en comunidad no podemos estar aislados no es nada más bueno pero no fui pero en espíritu estoy con ustedes necesitamos estar juntos necesitamos tocarnos la pandemia que Dios ha permitido que Dios ha permitido ha sido una estrategia también de Satanás para deshacer la iglesia de Dios para que la iglesia no se reúna y aunque hemos hecho nuestros mejores esfuerzos para hacerlo online necesitamos estar con otras personas en lo que se pueda no dejes de congregarte Isaías 58 13 si dejas de profanar el sábado le decía al pueblo ustedes dejan de abusar del sábado y no haces negocios en mi día santo si llamas al sábado delicia para nosotros hoy sería el domingo si llamas al domingo es mi delicia poder reunirme con los hermanos al día santo del señor honorable si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles es decir si le das a Dios su lugar en la iglesia siendo parte de su iglesia entonces hallarás tu gozo en el señor sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre jacob el señor mismo lo ha dicho el último es yo jehová lo firmo si tú me das mi lugar y le das el lugar a la iglesia a quienes se reúnen en mi nombre y tú eres parte de ellos yo te voy a ayudar yo te voy a prosperar no dejes de congregarte cuatro aprende a aborrecer el mal decíamos hace un ratito arrepentirte decir del lado contrario no es solo bueno pues este soy tolerante si yo no hago esas cosas pero respeto a quienes las hacen no me gusta meterme en problemas y está bien tienes más benevolencia con las personas que para con Dios o sea te importa que las personas digan es que no eres tolerante pues si yo soy así déjame ser así pero a Dios que te dice eso eso lo detesto eso lo aborrezco tú le dices a Dios Dios pues cálmate tantito pobrecito pero eso no es así el Dios santo 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 merece toda nuestra devoción y toda nuestra pasión y merece que si él aborrece algo nosotros también lo aborrezcamos no lo toleremos no te digo que lo pases a lo mejor no lo pasas pero no lo toleres tampoco que otros lo hagan tenemos que aborrecer el mal Santiago 4.4 oh gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios fíjate las palabras que usan enemistad y enemigo es algo que trato mucho con mis hijos sé que están en edad yo estuve en edad hoy es más difícil con ellos platico algunas veces trato de hacerlo seguido miren donde andan miren lo que hacen y muchas veces ha sido papá pues es que así es la vida de hoy no así es como lo han hecho hoy pero no esa no es la vida que Dios quiere esos lugares a donde vas no es donde Dios quiere que esté y no es que digas pero es que soy un cristiano culo es que soy un cristiano que puede tolerar a los demás y estar con los demás sin pecar no se trata nada más de que estés sin pecar se trata de que seas diferente y que les hagas entender a ellos que es diferente y para eso tienes que estar en contra de lo que hacen no puede ser amigo del mundo estamos en el mundo somos humanos pero no podemos ser amigos del mundo el mundo ya no es nuestro amigo este mundo va a ser destruido por adultero por pecador en su misericordia Dios nos ha prometido que nos va a rescatar de aquí y nos tiene aquí para que prediquemos a otros que pueden ser rescatados no podemos ser amigos del mundo no podemos querer lo mismo que el mundo quiere ni hacer lo mismo que el mundo hace tenemos que ser diferentes hace seis o siete años tal vez más diez años las estadísticas decían que los matrimonios que no había diferencia entre los matrimonios cristianos y los matrimonios no cristianos el índice de divorcio era igual y sin temor a equivocarme hoy te puedo decir que el índice de divorcio es más alto en los matrimonios cristianos que en los no cristianos porque el ataque es más duro pero porque la fe es más débil porque no nos mantenemos fieles al Señor ahí voy yo te lo levanto por favor no te preocupes abramos los ojos abramos abramos los ojos por favor tomemos conciencia cuando no aborrecemos el mal estamos aborreciendo a Dios te lo voy a poner más drástico Jesús dijo una vez el que ama a padre o a madre más que a mí me aborrece a mí si no llegas a desmeritar a tu familia lo voy a poner con palabras fuertes y espero que no se malinterprete si no llegas a quitar a tu familia del lugar más alto para poner a Dios entonces estás aborreciendo a Dios no puede haber nada más que la familia es solamente un instrumento que Dios nos ha dado para cuidarnos para protegernos para desarrollar nuestro carácter para cuando estemos con Él allá en el cielo no va a haber familia solamente hay una familia en el cielo todos lo de aquí lo voy a decir así es un mal necesario porque aunque era algo bueno el hombre lo ha hecho mal actualmente es un mal necesario para desarrollar nuestro carácter cristiano y poder llegar a la estatura del varón perfecto ¿cuántas familias de las que estamos aquí no son familias disfuncionales cuando vamos aprendiendo a aborrecer aborrecer el mal sucede algo maravilloso número 5 dejas de vivir los deseos de la carne cuando aprendes a aborrecer el mal dejas de vivir para los deseos de la carne hay algo que pasa en ti que ya no deseas el mal ya no deseas lo que el mundo ofrece solamente Dios te puede satisfacer voy a repetir Romanos 6 6 sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado ya no tienes el deseo de hacerlo ya no tienes la pasión para hacerlo ya no hay algo que te motive para hacerlo el versículo 14 dice porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no no estáis bajo la ley sino bajo la gracia el viejo hombre ha muerto el nuevo hombre en Cristo ha nacido puede hacer cualquier cosa porque tiene la libertad para hacerla pero decide hacer lo que agrada a Dios decide hacer lo que debe de hacer no lo que quiere hacer fuimos diseñados por Dios puestos bajo y con autoridad tenemos que aprender a responder a esa autoridad a ese diseño que Dios nos da Dios utiliza el sufrimiento para forjar nuestra vida tenemos que darle su lugar al sufrimiento para entender por qué estamos pasando lo que nos ayuda es cederle todos estos derechos a Dios para que no te quite nada porque todo es de él y eso ya no te puede afectar y cuando le has dado todo a Dios te sientes en la completa libertad de poder hacer lo que debes hacer para su gloria la próxima semana vamos a ver el último de los principios el principio del éxito y vamos a ver qué tiene que ver con eso vamos ahora vamos a ver vamos a ver Gracias.